Ah no mames, estoy bien aburrido aquí en casa, que flojera, no tengo nada para hacer. Hijo, baja un momento que necesito decirte algo. Ah y ahora para que me llamara mi madre? Bueno, mejor voy rápido a ver que necesita antes de que se enoje y me den con la chancla. Hola hijo, te llamaba para decirte que ya me voy a trabajar, pórtate bien y no olvides sacar a descongelar el pollo. Está bien madre, como tu mandes, que te vaya bien, te quiero. Y no olvides limpiar tu habitación y lavar los platos, más te vale que obedezcas o te daré con la chancla. Está bien mami, pero no te enojes. Más te vale, bueno, adiós dieguito, pórtate bien. Adiós madre, mucha suerte en tu trabajo. Joder, bueno, pues ahora si por fin tengo la casa sola para mi, me voy a poner bien loco, ahora soy el hombre de la casa, soy el admin de este lugar jajaja. Hola jefe, buenos días, ¿cómo le va? Hola Fernanda, buen día, espero que estés preparada porque hoy hay mucho trabajo por hacer. Claro que sí jefe, dígame qué es lo que debo hacer hoy. Pues tu trabajo el día de hoy, será subir a limpiar la antena de la torre de control porque está muy sucia. Oh, claro que sí jefe, como usted mande. Adama, ten un poco de cuidado porque allá está bien alto y te puedes caer. Tranquilo patrón, yo seré cuidadosa. Está bien, pues ve a hacer tu trabajo, mucha suerte. Bueno jefe, después nos vemos, adiós voy a trabajar. Joder, este trabajo va a ser difícil de hacer. La madre, le tengo mucho miedo a las alturas, pero bueno mejor me pongo a limpiar para acabar con esto rápido. A la verga, no mames, ayúdame caigo. A no mames, tremendo madrazo me acabo de meter, estoy muy mareada, mejor me voy a mi casa, me muero. Ah, pero que aburrido estoy aquí, no tengo nada para hacer. Ojalá tuviera la Playstation 5 para divertirme. A la madre, pero quien carajo será, que raro, a esta hora nunca vienen visitas. Hola joven, ¿cómo le va? Hola señor oficial, ¿en qué le puedo ayudar? Mira jovencito, lamento ser yo quien venga a contarte esto. ¿Contarme qué cosa, qué ha pasado? Lamento informarte que tu madre ha tenido un accidente en su trabajo y está en el hospital a punto de morir. ¿Qué mi madre qué cosa? Ah, esto no puede ser, dame permiso, adiós me voy al hospital. Ah, mami por favor resiste, no te mueras por favor. Ah, madre, hola por favor ayúdenme doctora, necesito hablar con usted. Ah, pero que pasa jovencito, ¿cuál es el escándalo? Cálmate por favor. Mire doctora, necesito saber cómo se encuentra mi madre Fernanda, por favor dígame que no se va a morir. Mira joven, por el momento ella está a salvo, pero tenemos que hacerle una cirugía para evitar que muera. Oye veo, ¿y qué esperan? ¿Por qué no le hacen la cirugía? Mira joven, esta cirugía tiene un costo de 10 mil dólares, necesitamos que alguien nos pague o ya sabes qué pasará con tu madre. Ah, por favor no la dejen morir, le prometo que para mañana le traigo los 10 mil dólares doctora, pero por favor no la deje morir. Hasta vale que cumplas tu palabra jovencito, porque de lo contrario te meterás en graves problemas. Si como usted diga doctora, prometo que mañana le traeré el dinero, adiós, cuide bien de mi madre por favor. ¿Qué niño? ¿Por qué estás llorando? Es que necesito dinero para pagarle una cirugía a mi madre, pero no sé dónde conseguirlo. Pues mira nano, yo conozco de alguien que puede ayudarte con dinero. ¿En serio? ¿Y qué tengo que hacer? Ida, hay un sujeto llamado Alex el Tremendo, él es uno de los mayores capos de Bermuda, y tiene mucho dinero, podrías ir a pedirle que te preste un poco. Au, ¿y cómo le hago para contactarme con él? Ida, yo sé que él vive en una casa cerca al río de Nandillaje, puedes ir a buscarlo allá, pero no le digas nada a la policía. Está bien señor, muchas gracias por su ayuda. Por nada nano, ahora vete a la mierda de aquí, desaparece de mi vista. Si si ya voy, adiós, bueno, espero salir vivo de esta, deséenme suerte con su like amigos. Bueno, parece que es en este lugar. Hola señor, ¿cómo le va? La joven, ¿qué hace por aquí y qué necesita? He venido porque necesito hablar algo importante sobre dinero con don Alex el Tremendo. Ya veo, así que quieres hablar con mi patrón. Así es, puedo pasar por favor. No haré nada malo. Está bien niño, pero no te tardes. Porque el patrón siempre anda ocupado y no le gusta que lo molesten. Está bien señor, con permiso. Ja 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 no mames, pensé que sería más difícil entrar aquí. Bueno vamos a ver qué pedo con el señor Alex y me da dinero. Hola señor, ¿es usted Alex el Tremendo? Sí es niño, ¿para qué me necesitas? Es que necesito hablar con usted sobre temas importantes de dinero. Ya veo, cuéntame a ver qué pedo en mano. Pues verá señor, lo que pasa es que necesito que me preste 10 mil dólares. ¿Para qué quieres 10 mil dólares? Los necesito para pagarle una cirugía en el hospital a mi madre y que no se muera. Pero qué buen niño eres preocupándote por tu familia. Se lo ruego señor, por favor necesito ese dinero. Está bien niño, te prestaré 10 mil dólares, pero me los tienes que pagar para la otra semana o te meterás en problemas conmigo y mis muchachos. Está bien señor, se lo agradezco mucho. Bueno, toma el dinero y vete de aquí, y ni se te ocurra decirle a la policía donde estuviste. Está bien, adiós viejo huevón, digo don Alex. Mi nombre hables así enano cara de espátula, largo de mi casa. Sí 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 ya me voy, adiós don pendejo, digo don Alex. No bueno, más respeto conmigo niñito traga queso. Bueno, mejor me voy de aquí rápido porque todos se están poniendo bien raros jajaja. Ah no mames, hola madre, hola doctora, ah sí no me lo creo, estás viva, ah qué emoción. Así es, hola hijo, estoy bien, he logrado sobrevivir, qué felicidad. Me alegra mucho verte de nuevo madre, pensé que te ibas a morir. No digas eso hijo, todo iba a salir bien así que no había de qué preocuparse. Bueno sí que alegría y todo, pero ¿cuándo me pagarás el dinero de la cirugía niño? Ah sí doctora, tome el dinero, cuéntelo bien que ahí va completo. Gracias por salvar a mi madre. Está bien, fue un placer haber ayudado. Bueno, adiós doctora, que le vaya bien pinche vieja pedorra. Vámonos a casa madre, necesitas descansar y recuperarte de la cirugía. Bueno hijo, vámonos rápido antes de que anochezca y se ponga todo peligroso. Dale madre, pisale pisale, ran 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 dale. Pues bueno como te venía contando todo fue un accidente. Alto ahí morro, no te quieras pasar de listo con nosotros. Ah, pero ¿qué le pasa? Auxilio tiene un arma, llamen a la policía. Vállate mocoso y tírate al suelo o te disparo. ¿Pero qué es lo que quiere de nosotros? Yo no he hecho nada malo. Mira niño, el patrón mandó a decir que le devuelvas los 10 mil dólares que te presto o te meterás en problemas con él. Pero si él me dijo que tenía una semana para dárselos, así no se vale. No me importa, él dijo que los necesitaba para hoy o tendrás problemas. Dios, te me cuidas de nada. Como así Rodolfo, ¿a quién le debes 10 mil dólares? Ven, calmate y sentémonos a platicar en la mesa. Bueno está bien, cuéntame a ver qué es lo que está pasando. Mami, lo que pasa es que le tuve que pedir dinero prestado a uno de los hombres más ricos y peligrosos de Bermuda para poder pagar tu cirugía. No mames, no ves en el problema que te acabas de meter, ahora sí estás jodido. Lo siento madre, no quería verte morir, no tuve más opción. Pero ahora tu vida está en riesgo Rodolfo. Lo sé, pero no tuve más opción, yo no quería que te murieras. Lo sé, y muchas gracias hijo, pero debemos hacer algo. Tengo mucho miedo madre, ¿qué tal y me hagan algo? Mira hijo, tengo una idea para que te puedas salvar de esos delincuentes. A ver dime, ¿cuál es el plan? Mira, vámonos en el auto y escapemos de esta ciudad, olvidémonos de todo y vámonos a vivir a Kalahari. Pero madre, ¿y qué pasará con nuestra casa? No te preocupes por eso, primero está tu vida, vámonos de aquí. Está bien, vámonos madre, espero poder salvarme. Tranquilo, todo saldrá bien. Espera, oh por Dios, detén el auto. Ya valimos verga. Oigan ustedes, ¿qué les pasa? ¿Por qué destruyen nuestro auto? Nosotros no hicimos nada malo, pero porque son así, el señor Alex me dijo que tenía una semana para pagarle, esto no es justo. Eso no es nuestro problema niño, el patrón dijo que necesitaba el dinero para hoy. Lo siento por ustedes, pinches tralamedias, díganle a su patrón que yo no le pagaré nada, esto no es justo. Pinche enano castroso, te estás metiendo en serios problemas, mejor paga el dinero o terminarás muy mal. Ya les dije que no pagaré nada. Adiós madre, muchas gracias por todo, te amo, fuiste la mejor. Hagan lo que quieran, rateros de mierda. Ocoso estúpido, hasta nunca, nos vemos en el infierno. ¿Por qué hijo, gracias por todo, fuiste el mejor? Bueno amigos, espero que les haya gustado esta historia y se hayan entretenido un rato, no olviden dejar su like y suscribirse, se los agradecería un montón. Y también si tienen alguna idea para algún video por favor déjenla en los comentarios, un saludo para todos y nos vemos hasta la próxima guapos, adiós. Chau.